Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. Hoy vamos a pedirles que se paren y se fijen en ustedes mismos. Hay que invertir en nosotros y a veces con el ritmo de vida que llevamos nos parece hasta imposible. Pero si nos fijamos y damos una serie de pasos podemos conseguir incluso vivir mejor. Y eso es lo que nos cuenta nuestra protagonista invitada de hoy. Vamos a conectar con un lugar precioso, me dicen, de los Alpes, donde está Natalia de Santiago. Natalia, bienvenida a La Tribuna. Muy buenas. Esto hace posible que aunque estemos a miles de kilómetros podamos estar más cerca que nunca. Increíble, ¿quién nos lo iba a decir? Bueno, y que te encantan las Alpes. Luego te he dicho que cuando quieras yo voy a visitarte, si me dejas. Bueno, Natalia, que eres ingeniera, yo te presento. Los números por vocación te vienen desde muy temprano, porque ¿qué pasó a los ocho años? Pues que si sé un cuaderno de contabilidad a mi padre, se me fueron los ojos detrás y empecé a llevar mis cuentas ya desde ese mismo momento. Y la verdad es que era mi vocación, supongo. Luego intenté, estudié ingeniería, pero solo me gustaban las asignaturas que tenían que ver con el dinero al final. Y bueno, me rendía la evidencia y me dediqué a esto. Bueno, yo tengo que decir que de números mal, pero que me vienes genial con las cosas que escribes, porque una de las ideas, lo comentábamos antes, es que todo el mundo sepa que de forma muy sencilla podemos vivir mejor, ¿no? Efectivamente, o sea, realmente las finanzas nos afectan a todos, todos tenemos una vida económica y nos tenemos que relacionar con el dinero, y realmente no es tan difícil y hay pasos sencillos que se pueden tomar para vivir mejor y más tranquilos. Lo que pasa es que no nos los cuentan, entonces no los conocemos, pero conociéndolos es fácil mejorar la situación económica un poquito. En este libro que presentas ahora, que se llama Invierte en ti, que es lo que yo decía al principio, Bueno, lo has escrito, entre otras cosas, porque nosotros estamos acostumbrados a decir que lo que parece habitual como que no lo llevamos a cabo, ¿no? Eso de ahorrar parece cosa de ricos, de esos que tienen dinero y pueden. Sí, o sea, la verdad es que al final como no nos lo recordamos ni es algo que esté siempre en nuestra mente, pues se nos olvida hacer ciertas cosas que hay que hacer para vivir mejor, como por ejemplo ahorrar, que es algo que todos tenemos en mente, pero como suena a cosas desagradables a renunciar, pues como que nunca apetece y no encontramos el momento, ¿no? Y hay que buscarle el momento porque realmente nos puede ayudar mucho y sobre todo, eso lo hemos visto este año con la pandemia, etcétera, bueno, el año pasado, que hay que estar preparado. Hay que hacer un poquito de trabajo cuando las cosas van bien para que luego cuando vayan mal no nos pille tan desprevenidos. Una de las cosas que dices es que hay que aprender de este 2020 que la vida es imprevisible, ¿no? Y que por lo tanto hay que trabajar, por así decirlo, para tener un colchón que nos ayude en casos difíciles. Exacto, o sea, el colchón de emergencia que tiene un nombre así un poco rancio, ¿no? Y parece, uy, qué poco sofisticado, pero realmente es una de las armas más potentes que tenemos los ciudadanos de a pie para salir de las crisis mejor y más rápido. Entonces, ¿esto qué es? Estos son esos ahorrillos que tenemos que tener siempre muy disponibles o en una cuenta corriente o en un tarro de azúcar en la cocina para cuando las cosas van mal. ¿Y cuánto tienen que ser estos ahorros? Pues como mínimo deberían ser tres meses de sueldo, pero el ideal son seis. Y esos seis meses tendríamos que tenerlos siempre, nos tendríamos que encargar cuando las cosas van bien de ahorrarnos para luego cuando las cosas van mal poder tirar de ellos. Pero sin embargo con la pandemia se vio que un tercio de las familias españolas no tenían estos ahorros. Y entonces han sufrido mucho, claro, lo han pasado muy mal. Claro, lo único, igual hay gente que nos está viendo que ya sufre para llegar a final de mes y se preguntará, ¿pero cómo voy a ahorrar si no puedo llegar casi a final de mes, no? Es cierto que hay veces en la vida en las que cuesta mucho y nadie cumple siempre con estos criterios. Siempre hay veces en la vida en las que directamente es muy difícil ahorrar. Pero es verdad que también pecamos un poco de no ahorrar poquito, porque realmente esto del ahorro es proporcional. Si tú ganas poco, tienes que ahorrar poco también. Con un poquito vale. Y muchos pocos suman, que eso es algo que no nos hemos dado cuenta. Que realmente con ahorrar un poquito de forma constante, esto es un poco como el deporte. No, yo es que no tengo tiempo para hacer deporte, es que a lo mejor es un poquito cada día, pues esto es igual, ¿no? Y se nota, la verdad es que se nota. Lo que pasa es que hay que hacerlo con constante. En este libro que tienes ahí detrás, Invierte en ti, vas contando esos pasos, ¿no? Mira, lo tienes ahí justo en la estantería. El colchón es uno de los pasos que hay que dar. Y hay gente que se pregunta, viendo cómo, aquí no sé si sabes, pero todos los lunes hay manifestaciones por las pensiones, porque temen que no lleguemos, los que están ahora cobran poco y que los que tengamos que llegar no vamos a llegar. ¿Hay que invertir también en nuestras pensiones, ahorrar para ello? Bueno, pues eso lo digo siempre y es que hay que empezar a ahorrar para las pensiones ayer. Es decir, es verdad que nos quejamos mucho en las pensiones, pero la realidad es que van a ir a peor. O sea, porque es que los dos más dos van a seguir siendo cuatro siempre y simplemente no va a haber suficiente gente joven para mantener a tanta gente mayor. Entonces, a los que nos quedan 20, 30 años o más para jubilarnos, nos tenemos que poner las pilas desde ayer. O sea, teníamos que haber empezado ya a ahorrar para la jubilación. Eso es muy importante. Y además, cuanto antes empieces, menos hay que ahorrar. Esas son las buenas noticias. Pero, ¿en un plan concreto de pensiones o lo puedes tener en tu casa o cómo aconsejas a la gente que invierta? La realidad es que aclararse con los productos de ahorro a largo plazo es complicado. Parece que la zona aposta, que les han puesto nombres raros y condiciones raras para que uno no se entere. Pero eso no es excusa para no ahorrar para la jubilación. Hay que empezar a ahorrar para la jubilación, como sea. Y luego ya poco a poco uno ya puede empezar a investigar en qué ahorramos. La realidad es que ahora están revisando la legislación, entonces le van a cambiar la fiscalidad, por ejemplo, a los planes de pensiones. Entonces, hasta que no esté esto un poco más claro, pues se vuelve todavía un poquito más complicado de decidir. Pero que sea difícil elegir un producto no quiere decir que no haya que ahorrar. Empecemos por ponerlo en la cuenta y luego ya sabemos qué producto de ahorro a largo plazo nos conviene más. Y luego lo de siempre es preguntar y asesorarse. Y busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo. Que siempre tendemos a ir a lo mejor a nuestro banco de siempre y preguntar y luego ya no vamos a otro sitio. Hay que comparar, hay que preguntar, hay que informarse. Y también hablar de dinero. Que yo los llevo diciendo ya mucho tiempo, hablamos de más o menos un poco de dinero. Hay que hablar, intercambiar con tus familiares, con tus amigos y así vas sacando conclusiones y te van dando pistas. Bueno, la verdad es que hoy en día es que se te junta todo y a veces dices, es que se me va el dinero en cosas esenciales. Entre la hipoteca, entre los colegios, ¿no? Hoy se nos juntan como más gastos, no sé si compararlo con antes, ¿no? Pero sí que tenemos muchos gastos que son esenciales y que casi nos come lo que ganamos, ¿no? A ver, es verdad que en España muchas familias dedican una parte muy importante de sus ingresos a pagar la hipoteca. Las buenas noticias es que la hipoteca es una forma de ahorrar a largo plazo para la jubilación, lo que hablábamos antes. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que tener hipotecas muy grandes nos hace un poco más vulnerables en épocas de crisis. Claro, porque dejar de pagar una deuda es muy complicado. Entonces, lo importante es comprarse solo una casa que te puedas permitir. No hacer eso que hacíamos antes de, bueno, ya si el banco me da un poquito más, ya me compro una casa un poquito mejor. No, es importante ser prudente. Si quieres comprar, porque está bien para ahorrar a largo plazo, pero no saltarse los criterios de prudencia financiera, que son que tu casa no cueste más que cinco veces tu salario bruto, que la hipoteca no sea más de un tercio de tu salario neto, de tus ingresos mensuales, que puedas pagar ese 20% a tu cateja a la entrada que hay que poner, porque no queremos repetir aquello que nos pasó de quedarse con hipoteca pero sin casa, ¿no? Con aquellas hipotecas del 120% y tal. Y luego la puedes acabar de pagar antes de jubilarte, claro. Eso es importante, porque a veces empiezas a hacer cuentas y dices, madre mía, se lo voy a dejar a mi hijo de herencia, ¿no? A mis hijos. Claro, claro. O hay que seguir pagándolo con la pensión. Y si ya estábamos hablando que las pensiones van a ser menos, la hipoteca hay que intentar pagarla siempre antes de jubilarse. Porque es una gran ventaja de cara a la jubilación, eso sí. Yo te iba a preguntar lo de la casa, porque claro, hay gente que se pregunta ahora, o dicen, en épocas de crisis igual está bien, es el momento de comprar una casa si es que tienes dinero. No sé si aconsejas eso a la gente que pueda hacerlo. A ver, yo creo que ahora no es ni buen ni mal momento para comprar una casa. O sea, el sector no está especialmente afectado por esta crisis en particular, no es una crisis del sector inmobiliario. Entonces depende un poco de nuestra situación personal, ¿no? Lo que han cambiado un poco son los gustos, ¿no? Pues ahora con esto de la pandemia hay gente que se ha mudado del centro a las afueras y tal. Pero bueno, si tu trabajo es seguro y te puedes permitir, y sobre todo comprarte una casa que puedes permitirte, ¿por qué no? No es ni bueno ni mal momento, es un momento como otro cualquiera. Bueno, Natalia, no sé si te ha sorprendido el éxito que has tenido con los libros o publicaciones que has hecho antes. No sé si algún día te imaginabas escribiendo con la cosa de que yo creo que tienen éxito por cómo lo cuentas, ¿no? Porque decíamos antes, tienes también algún libro donde hablas del cambio climático y del típico cuñal que lo sabe todo, ¿no? Entonces, bueno, dices, mira, eso me pasa a mí, ¿no? Y es un poco como que hacemos más conexión contigo, ¿no? Sí, es que yo no sé por qué en general en este gremio se utilizan siempre grandes palabras y formas muy complicadas de explicar las cosas y no es necesario. Se puede explicar, hasta los productos financieros más complejos, se pueden explicar con el lenguaje de todos los días y de forma fácil. Y yo creo que la gente eso lo agradece al final. Y luego agradece que les hables de los problemas de todos los días, porque hay muchos libros de estos que te cuentan, cuando gané mi segundo millón y dices, vale, no es mi caso, paso para otro. O sea, ya la gente así que dice, ya he conseguido tal, y dices, eso es imposible, ¿no? Tienen que ser cosas que me pasen a mí y preguntas que me hago a diario, ¿no? Claro, claro, un poco es la vida real, lo que nos pasa a todos, los problemas a los que nos enfrentamos todos, todos los días. Ahora decías que es importante saber y aprender del 2020. A ti también te preocupa el cambio climático, de hecho dicen que eres experta, ¿no? En economía y cambio climático. Hay muchas cosas que se dicen y que tú también en otro libro has ido contando cuál es un poco la realidad, ¿no? Cosas que nos vamos bien. El plástico en el mar, por ejemplo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Si el mar está súper limpio, ¿cómo va a haber plástico? Cosas de esas, ¿no? El cambio climático, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos está afectando? A ver, nos está afectando ya porque lo vemos, ¿no? El clima está cambiando, eso es obvio. Ahora por el norte está extendiendo veranos que no había habido nunca, que he ido todos los veranos al norte y nos llovía todos los días. Es verdad. Entonces nos afectan un montón de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, como que los cultivos cambian, la tierra da menos alimentos, está subiendo el nivel del mar y eso en ciertas ciudades afecta un montón y tienen que invertir un montón en cosas para que el mar no se coma la ciudad, etc. Y nos va a ir afectando en un millón de cosas y cada vez más. Y luego nos va a afectar también en la economía porque, claro, ahora va a haber un cambio de combustibles que va a hacer que algunas cosas sean más caras de las que era antes, el sector energético va a cambiar muchísimo, o sea, nos va a afectar un montón en todo. Y nosotros vamos a afectar el cambio climático también, o sea, nuestras decisiones van a tener un impacto, o sea, que es un intercambio realmente. Claro, y Filomena, ya te habrás enterado desde allí, porque tú tienes nieve ahí, pero el que llegue a ciudades que no están preparadas o zonas, ¿no? Eso también tiene que ver con el cambio climático, yo creo, ¿no? Todo, la verdad es que cada día se rompe un récord, ¿no? Aquello del verano más caluroso de los últimos 60 años, pues ahora ya es que esos récords se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día, ¿no? Cuando no es una cosa, cuando no es calor es frío, cuando no es lo otro, en fin, es no parar. Bueno, eso es lo que nos hablabas en otro libro, ahora nos vamos a presentar Invierta en ti, ya nos queda poco tiempo porque sé que tienes una agenda complicada, que te vamos pasando medios de uno a otro, nos quedamos con esa idea, ¿no? 11 pasos que van a ayudarnos a mejorar nuestra vida y que ahorrar es posible en todos los casos, ¿no? Efectivamente, con un poco de esfuerzo se puede conseguir casi todo. Pues Natalia, ha sido un placer tenerte en la tribuna, me da pena quedarme así, lo hemos hecho hoy rápido, por eso, porque tenías otros compromisos, pero bueno, ya sabiendo que estamos tan cerca, a un golpe de botón, ¿no? Podemos quedar en otra ocasión que es muy interesante y que si no, la gente compre el libro, Invierta en ti, donde de forma muy sencilla nos queda todo muy claro. Perfecto, cuando quieras. Bueno, pues nada, Natalia, muchas gracias por atendernos, que disfrutes de los Alpes, nos das envidia, y nosotros nos vamos aquí en la tribuna, volvemos la semana que viene, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!